Continuamos con nuestro curso de Python y en esta ocasión vamos a centrarnos un poquito en el entorno simplemente para que sepáis un poquito cómo es la dinámica de funcionamiento cuando estamos gestionando los ficheros de un determinado proyecto y que veáis un poquito cómo se puede llegar a hacer. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, como veis, estamos en este proyecto nuevo que habíamos creado. Lo único que he hecho de especial es que he intentado hacer que desde la parte de la terminal que estaríais viendo aquí con el botoncito este de terminal que veis aquí, lo único que he hecho ha sido activar el entorno que nos habíamos creado nosotros en el sistema. Si recordáis, habíamos creado un entorno de ejecución de Python, en este caso sería ejemplos-python-twitch, por ejemplo, que estaría nosotros configurado. Si queréis ver en algún momento todos los entornos que tenéis configurados dentro del ordenador con el comando conda-enflis debería ser suficiente para poder verlo. Entonces, bueno, yo en este caso lo único que he hecho ha sido activar el entorno del proyecto que tenemos funcional y a partir de aquí ya podríamos llegar a ejecutarlo. Pero bueno, ya veréis que no tiene ninguna historia a partir de aquí. Entonces, os cuento un poquito cómo funcionar dentro del entorno para que os familiaricéis un poco con la movida. Claro, la idea del asunto normalmente cuando estás programando suele ser la parte de gestión de los ficheros que tú quieres hacer dentro del proyecto. Para esto lo que se suele hacer es en la pestaña de la izquierda de Project, os recuerdo que es esta que aparece aquí en la parte de la izquierda, ¿vale? Aquí es donde podemos ir navegando con todas las dependencias que nosotros tenemos dentro del proyecto y con los ficheros que tenemos dentro del proyecto. En este caso, como veis aquí, solamente tenemos un fichero, inicialmente sería el main.py, que estaría aquí configurado. Y a partir de aquí se supone que deberíamos ser capaces de poder ejecutarlo, ¿vale? Entonces, os recuerdo que las ejecuciones de los proyectos que nosotros tenemos lo tenemos configurado desde File, Settings, Configuración dentro del proyecto y aquí tendríamos que tener seleccionado el intérprete de Python que nosotros queremos llegar a utilizar. Muy importante porque cuando vosotros luego pulsáis en el botoncito este del Play para poder llegar a ejecutarlo, siempre se va a utilizar basándose en ese entorno en concreto que nosotros hemos preseleccionado, ¿vale? Entonces, bueno, como veis tenemos aquí nuestro programa Hola Mundo y lo podemos funcionar a partir de aquí. ¿Vale? Imaginaos que queremos crear un fichero nuevo dentro del proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque queremos añadir una determinada funcionalidad X, ¿no? Queremos meter algo de código dentro de nuestro proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería botón derecho dentro de la carpeta del proyecto y como veis sería New. Claro, si queréis crear un directorio, podríais seleccionar el directorio y crear la carpeta del directorio. Un paquete de Python también lo podríamos crear a partir de aquí. Veamos, imaginaos que queremos crear un nuevo fichero con un nuevo main configurado a partir de este punto. ¿Vale? Pues lo suyo sería seleccionar lo que sería fichero Python, Python File. Veis que aquí directamente nos aparece como una ventanita donde nosotros configuraríamos el proyecto y vamos a poner programa, ¿vale? Punto pi, ¿vale? Y veis que en este caso se habría creado un ficherito llamado programa.pi directamente dentro de mi proyecto. Y veis que lo que, si habéis seleccionado lo del tema de JIT, muy importante, veis que te dice, ¿quieres añadir este proyecto a tu proyecto JIT? Claro, lo ideal es que le digas que sí, ¿vale? Es decir, normalmente los ficheros que tú estás creando habitualmente es porque quieres llegar a gestionarlos dentro de tu proyecto. Entonces JIT lo que nos va a permitir hacer es poder gestionar lo que son las versiones de los diferentes ficheros. Esto nos va a ayudar porque nos va a permitir en un determinado momento poder establecer, pues eso, el histórico de todos los ficheros que hemos tenido en nuestro proyecto por si en algún momento hemos metido la pata y queremos volver atrás. Entonces es muy importante configurarlo a partir de aquí. Yo le voy a decir que no me taladre más, que lo haga siempre, que siempre pulse en el botón de añadir. Vale, veis que en este caso me aparece el nombre del fichero como en un color verde, pues se supone que sería un fichero nuevo y es la primera vez que añadimos nuestro fichero. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros a partir de aquí? Si os dais cuenta, no solamente ha añadido el fichero, sino que nos lo ha colocado aquí como una pestañita nueva para poder llegar a meter el contenido que nosotros queramos. Si os dais cuenta que aparece nuestro cursor y podemos empezar a meter aquí nuestro contenido. Claro, evidentemente, lo suyo sería a que si nosotros queremos hacer un programa, lo suyo es siempre tener definida una función main. ¿Qué es la función main? La función main es la función principal que se va a ejecutar dentro de nuestro programa cuando lo cargamos por primera vez. Es decir, lo que va a decir es qué es lo que se tiene que ejecutar dentro de nuestro programa. Entonces es fundamental siempre definir una función main cada vez que queremos definir un programa nuevo. Es decir, cada vez que queremos crear una aplicación nueva dentro de nuestro sistema. En este caso, ¿cómo lo podemos hacer? Si os dais cuenta, he escrito la palabra main y veis que me ha colocado un montón de posibilidades a la hora de poder hacerlo. Vale, tendríais que seleccionar la primera opción, que es la que veis que aparece aquí como if name main, ¿no? Y simplemente pulsamos enter y veis que automáticamente ha sido capaz de poder llegar a ejecutarlo. Como cual, cualquier cosa que se ejecute dentro de Python tiene que seguir una estructura dentro del fichero. En este caso, todo lo que tenga que venir escrito dentro de nuestro main deberá de ir colocado directamente dentro de ese if. En el caso de Python, para que las cosas tengan una estructura, tienen que estar colocadas con un tipo de indentación. Me explico. Si tú quieres crear una sentencia como para, por ejemplo, hacer un hola mundo, por ejemplo, vamos a escribir print, ¿no? Ves que nos va ayudando, según vamos escribiendo, nos va ayudando para poder ir incorporando las cosas que necesitamos. Y ves que nos sale que la primera opción sería colocar un print, ¿vale? Si yo directamente pulso, o sea, solo he pulsado P y ya me ha dado las opciones, que serían todas las funciones que él tiene definidas que empiezan por P, ¿vale? Y ves que la primera opción sería suficiente, ¿vale? Pues simplemente no hace falta que escriba el print completo con P, enter. Ves que se me escribe ya automáticamente y me va a hacer como esta llamada. ¿Qué es lo que podemos colocarle al print? Ya habéis visto, ¿no? Podríamos llegar a colocarle, por ejemplo, un hola mundo. ¿Cómo se coloca lo que yo quiero que me imprima por pantalla? Muy sencillo, ¿no? Directamente te colocaría unas comillas dobles y aquí colocaría, pues eso, como el ejemplo mío, hola mundo, ¿no? Admiración con lo que yo tengo configurado a partir de aquí, ¿vale? Y si os dais cuenta, me han desaparecido todos los errores y aquellas cosas que yo tenía configuradas hasta ahora. Vale, muy importante. Os dais cuenta que aquí ha habido como unos espacios en la parte de la izquierda, ¿no? O sea, el print no está pegado al principio de la niña, sino tiene como unos espacios. Estos espacios que estáis viendo, si os dais cuenta, yo aquí tengo configurado cuántos espacios, se supone que son de la indentación. En este caso tengo colocado cuatro espacios, pero podría colocar cualquier tipo de indentación que yo quiera. Podría ser dos espacios, podría ser una tabulación. Lo único importante de este tema es que siempre que veáis un dos puntos aquí, normalmente, si queréis que haya un código, ¿vale? Una sentencia que esté colocado a un bloque de código, que esté configurado dentro de algo que va con un dos puntos, siempre tiene que ir con una intentación para decir que este trocito de código que yo tengo aquí vaya dentro de este programa principal, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque Python me obliga a ello, es decir, esto es una obligación. Y por el otro lado, muy importante, porque si yo no lo coloco a la altura, a esta altura, veis que me da como un error, como que tengo un error dentro de mi programa, ¿vale? Entonces, en este caso sería para poder llegar a ejecutarlo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, muy importante que sepáis que yo, siempre que yo estoy utilizando un determinado programa de turno, lo que tengo que hacer en este caso es siempre, siempre, siempre seguir las líneas de funcionamiento, ¿vale? Entonces, es muy importante para esto. Otro de los puntos que son muy interesantes es el tema de colocar lo que son los comentarios. ¿Qué es un comentario? Un comentario no es nada más que una línea que tú incluyes o un contenido que tú incluyes dentro de tu fichero que te permite llegar a aclarar a una persona que tenga que leer tu código para saber qué hace cada uno de estos pasos. Yo voy a intentar llenar todo el contenido, todos los ficheros que nosotros vayamos haciendo dentro de comentarios para que así aquellos que sois nuevos o aquellas personas que sois nuevas dentro del mundo de la programación veáis un poquito para qué sirve cada uno de ellos. Lo único que voy a hacer es simplemente colocarme un poquito por encima del if que tengo colocado, voy a colocar una almohadilla y simplemente voy a colocar el comentario que yo considero oportuno para esta línea que tengo configurada aquí, que sería, pues, este es mi programa principal, ¿vale? Si os dais cuenta, JetBrains, en este caso, siempre en los comentarios suele colocarlos en una especie de gris, ¿vale? Para que visualmente te quede claro que esto no lo va a leer, bueno, sí, lo va a leer el intérprete, pero lo va a ignorar, ¿no? Y distinguir bastante bien lo que es el código que nosotros vamos a hacer de nuestra aplicación de lo que sería el comentario que nosotros tenemos colocado simplemente para nosotros para poder explicar lo que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Temas muy importantes, ¿vale? Los comentarios siempre se van a ignorar, es decir, si tú en algún momento quieres que una línea dentro de tu código no se interprete, es decir, no se ejecute dentro de nuestro caso, en este problema, simplemente con colocar una almohadilla adelante sería suficiente, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar colocar un comentario justo delante del print que yo tengo configurado para explicar lo que se supone que yo estoy haciendo. Entonces voy a hacer un enter aquí en la línea 2, veis que se sigue colocando con una indentación, ¿vale? Para hacer el sistema y simplemente voy a colocar aquí, pues, este imprime por consola un valor, ¿vale? En este caso sería el hola mundo. Os dais cuenta que, otra vez, ¿no? Sigo manteniendo la indentación, en este caso, ¿vale? Y está colocado justo por delante de la línea que se supone que explica, ¿vale? Cada una de estas líneas que veis de código que estarían colocados aquí tiene un nombre y se denomina sentencia, ¿vale? ¿Qué es una sentencia? Pues en todo programa que tú tienes colocado, cada una de las sentencias lo que dices es cada una de las cosas que tú quieres configurar dentro de tu programa para que se ejecuten, ¿vale? En este caso, la primera sentencia que nosotros tenemos colocado aquí en la línea número 2, como estáis viendo aquí, sería la definición, en este caso, de una función que sería la función main, o sería la función principal. Y en este caso, en la línea 4, lo que digo es que dentro de esa función main, dentro del bloque de código que nosotros colocamos dentro de esa función main, estaría definido lo que yo quiero llegar a ejecutar, que en este caso sería el que me imprima por pantalla un determinado hola mundo, ¿vale? Cuando se refiere a imprimir por consola e imprimir por pantalla, lo que se refiere es que tú lo que vas a hacer es ejecutar un comando dentro de tu sistema, y ese comando dentro de tu sistema lo que te va a permitir es poder llegar a hacer que ejecute algo, es decir, que haga algo que tú se supone que le hayas programado. Evidentemente, cuando tú aprendes a programar, lo primero que tienes que hacer es un hola mundo, ¿para qué? Para intentar ayudarle a la persona que está intentando aprender, que vea que simplemente va a ejecutar algo, y eso tiene algún resultado, en este caso por la pantalla, simplemente con el hola mundo que nosotros tenemos configurado a partir de aquí, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en este caso lo que tendríamos sería la creación de este fichero, y una vez que hemos creado nuestro fichero, ya es cuando podríamos llegar a ejecutarlo, simplemente otra vez, ¿no? Lo ejecutamos a partir de aquí, y ves que efectivamente no ha cambiado nada, ¿por qué? Porque realmente, aunque yo haya colocado estas dos líneas de comentarios aquí, no va a cambiar nada de lo que nosotros hayamos hecho a partir de este punto, ¿no? Porque simplemente el código en sí para el intérprete es como el mismo, no hace falta, no hemos cambiado nada realmente, y él simplemente lo que va a hacer es reconocer que esto es una función main, y simplemente va a intentar ejecutar el código de esa función, con este caso imprimir con esta llamada, ¿no? En este caso esta función llamada print, que recibe como parámetro este hola mundo, ¿vale? Todo esto, evidentemente, luego lo vamos a intentar ir viendo para que vayáis viendo, ¿vale? Pero es fundamental que siempre que nosotros queréis ejecutar un programa, siempre suelen tener una función main dentro de ese programa, y en esa función main tú vas ejecutando línea a línea cada uno de los pasos que tú quieres que tu programa sea capaz de poder llegar a funcionar. Evidentemente, cuando tú creas tu programa vas a empezar a ir gestionando los ficheros y vas haciendo todo lo que necesitas. Entonces, es una buena práctica siempre que tú estés programando, intentar guardar en ese control de versiones los diferentes cambios que tú hayas hecho dentro de los ficheros para que así podamos seguir haciendo el seguimiento de lo que nosotros vayamos haciendo. Como no quiero liar más este vídeo, vamos a intentar hacerlo eso en el siguiente vídeo para que se os meta bien en la cabeza que cualquier cosa que vosotros hagáis siempre va a estar muy bien poder guardarlo directamente dentro de vuestro ordenador en ese histórico donde vayáis viendo todos los cambios que vayamos haciendo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!